¡Arriba, hermano, todo el mundo! Me dejó verla, deja el palo Le doy con mi aza hasta que caiga el dedo ¡Ping, boom, bam! ¡Vamos ya! ¡Deña para el carro! ¡Raka, taca, taca! ¡Ping, boom, bam! ¡Vamos ya! ¡Deña para el carro! ¡Inicione! ¡Deña para el carro! ¡Mamacita! ¡Deña para el carro! ¡En el party! ¡Deña para el carro! ¡Mamacita! ¡Deña para el carro! Esa es una chica que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum Toda la mirada se la lleva cuando ella Se me lea el bumbum Se me lea el bumbum A una chica que le gusta el bumbo, que le gusta el bumbo, que le gusta el bumbo Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea el bumbo, se menea el bumbo Si me dejo me la deja al palo, le di comida hasta que caiga Si me dejo me la deja al palo, le di comida hasta que caiga y le doy Bim bum pam, da mucha peña para el carbón Bim bum pam, da mucha peña para el carbón ¡Súbete! Palos arriba, palos arriba, palos arriba